Lo que persigue el Sistema Nacional Anticorrupción, SNA, no es un delito nuevo, sino una conducta ilícita que existió, aseguró Ricardo Ugalde Ramírez, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, CUAC. Ugalde Ramírez aseveró que no se trata de la aplicación de una ley, sino de un órgano que está responsabilizado de llevar a cabo la investigación de determinados delitos. Los casos que la Fiscalía Anticorrupción ha tomado se tratan de conductas ilícitas que existieron, pero no había un órgano encargado de darle seguimiento o que previamente estaban denunciadas y aún estas pueden ser atraídas por la Fiscalía. El universitario reiteró que lo que no se aplica ni retrocede son leyes que precisen conductas nuevas y que perjudiquen, solo son retroactivas si hay un beneficio, y afirmó que para que se investigue un ilícito es necesario comprobar que la persona tenía ciertos bienes al iniciar su función y que no concuerdan con los que obtiene durante el ejercicio de su cargo y al finalizar este. El director de la Facultad de Derecho destacó que todo funcionario público tiene la obligación de rendir una declaración inicial que exprese la cantidad de bienes que tiene, lo que consideró como preexistencia del hecho, que podrá ser sujeto a investigación con posterioridad. Afirmó que los bienes que adquiere un funcionario tienen que ser, durante el ejercicio del cargo, acorde al salario que percibe. Incluso aseguró que podrían ser superiores al salario respaldados por algún tipo de crédito. Pero es importante que se declare, porque de alguna manera es un recurso que se puede utilizar para adquirir y en un ejercicio de transparencia la ciudadanía tendría la certeza de que no hay algún ilícito. Si es discordante el cúmulo de bienes comparado con las deudas y los pagos que se tienen que hacer para amortizar esas deudas, sumándole a ello algunos gastos o los gastos que se realizan para el desarrollo de vida cotidiana y esto al final nos arroja más bienes, entonces estaríamos en presencia de algo que podría ser un enriquecimiento ilícito. No adquirimos bienes en el transcurso del ejercicio público como resultado únicamente de nuestra función pública. Te decía, pueden ser créditos, pueden ser herencias las que nos transmitan, donaciones, etcétera, pero todo tiene que estar justificado de tal manera que existe una congruencia entre tus ingresos y tu progreso patrimonial. Mencionó que la información de los ingresos que perciben los funcionarios está al acceso de toda la ciudadanía a través de las instancias correspondientes de transparencia o en las dependencias de cada oficina de transparencia, pero que depende de las leyes que en algunos casos se reserva la información. Ricardo Ugalde afirmó que en el Sistema Nacional Anticorrupción no hay el suficiente recurso humano que debe estar ya operando a nivel nacional, pues no se nombró al fiscal anticorrupción y tampoco hay el recurso económico para el que el sistema pueda operar de manera eficiente, ya que no cuenta con una infraestructura propia y con esto se logra en autonomía. El directivo aseveró que tampoco han sido visibilizadas de manera suficiente las políticas de coordinación que deberán existir entre las entidades federativas y entre las entidades federativas y la federación, mientras no termine por concluir el proceso de elección del fiscal anticorrupción nacional y reiteró que el sistema arrancó manco, aunque espera que en breve las autoridades logren coordinar los esfuerzos que se requieren porque el país necesita frenar los problemas de corrupción. En el caso de Querétaro, Ugalde Ramírez consideró acertada la función que desarrolla el fiscal anticorrupción, pues se nombró en tiempo, se designó al Comité de Selección y al Comité Ciudadano y se instaló el sistema para que opere eficientemente en tiempo y comience a dar resultados. Ricardo Ugalde se exhortó a desvincular los factores políticos que pueden existir de los jurídicos, pues aseguró se requieren para llegar a un esquema de control en la temática de corrupción. Con imágenes de Gil San Villa Gómez, informo para Intersecciones, Alexandra Ramírez.